¡Mogambo! ¡Qué imponente! ¡Mogambo! Así se despide de esta edición cuarta del Mate y Cumbia de los 10 años de Agro Veterinaria Centro 10 años de Agro Veterinaria Centro que lo festejamos a lo grande con todos ustedes por supuesto que Mogambo está aquí, gracias a lo que es Agro Veterinaria Centro, así que les pido el fuerte aplauso Amigos vamos va salvando ahí no vayas a desconectar nada de atrás muy bien está grabando entonces yo voy a seguir hablando se viene el sorteo de la escuela 124 que va a sortear una canasta familiar de una rifa que estuvieron vendiendo durante el día nosotros ya nos damos más de la ganancia también se vienen los premios se vienen los premios de las escuelas vamos a ver quiénes son las escuelas que se llevan el primero, el segundo y el tercer lugar así que todo esto tenemos para vivirlo a una hora después se viene Candela de Tacuarembó y cierra la noche y cierra la noche los muchachos de Calia Brasileira que estuvieron desde la tarde de hoy llegaron tranquilos estaban en el hotel ya están por llegar sonido profeccional ¿cómo están? ¿están viviendo en Maticubia? ¿bailaron o no? ¿usted cómo se llama? dígame el nombre Griselda Griselda y usted Tamara muy bien Griselda y Tamara de la escuela 124 que vamos a hacer un sorteo sacudiste bien la bolsa que dame yo sacudo la bolsa ahí está vamos sacudito chito mío pelotado acá ¿cómo vamos a hacer el sorteo? vayan explicándome ahí ¿cómo van a sacar los números? ¿están todos los números que fueron vendidos acá? ¿sí? bueno vení flaco vení el aplauso para el flaco que también estuvo arruando todo el sonido a ver por la bolita también me voy a la colita vamos a ir a la colita a la colita bueno dale sacudí bien eso bueno vamos a sacar el primer número ahí no no vos no saques nada muchachos vos solo sacudí la bolsa y también la ciclina saques vamos a ver quién se lleva la canasta es solo una ¿no? solo una vez bueno a ver bueno yo yo le voy a dar la maíz lista a ver bajá un poquitito ahí está abrazo yo le voy a dar a la maestra un estante ya va a estar pronto es con toda la gente que ha comprado el número muy bien fuerte el aplauso para la chica sí ah le gustó dale dale vámona y ha colaborado con la con sexto año A y sexto año B agradezco muchísimas felicidades muchísimas gracias sí escuchaba una cosa ustedes están juntando platitas para viajar o no sí ¿cuándo piensan viajar y a dónde? no se sabe todavía no se sabe de dónde van ahí está van a viajar a fin de año sí muy bien ahí está déjame ver el número que salió a ver déjame a ver la vuelta eso que está mal muchachos a ver ahora sí nos vas a cabular 067 vas a ir a saber con la maestra entonces andá dale corriendo no no que te va a lastimar muy bien ¿qué tal si no vos si nada saludamos los comercios está pagado cuarto festival mate cumbia con ese disculpe la molestia le vamos a dar un pedido en este lado ahí en ese correr de la derecha mía si pueden liberar un poquito que va a salir el ómnibus de modambo perdón van a salir los muchachos de modambo por ahí por ese costado porque por este portón no pueden salir les agradezco bueno están pasando bien o noche pregunté ahora sí por la duda pregunto si quieren terminamos ahora no bueno ustedes representan la que escuela abajá un poquito maestro bajame un poquito que la jurista acá ahí está ¿qué escuela? ¿escucharon? ahí está la escuela 92 venimos más acá escuela 21 21 21 21 de Parada Medina ahí está ¿cómo está la maestra allá? ¿también? está bien ¿también mucho o no? no sé ¿no sabe? y bueno estaba allá con ella ¿se fue la maestra? ah bueno ¿y tomaron mate hoy o no? no ¿y que no había yerba? no sé pero no toma mate no toma nada esta gris ¿usted a quién le presenta? jardín 138 jardín 138 ¿usted? anda con ella ¿usted de allá de Parada Medina? pero no la conocía mucho gusto Marcelo ¿está bien? ahí está muy bien seguimos el aplauso para el jardín ahí está tenemos más gente por acá podés correrte un poquito para allá está lindo ese gorro después me prestá córrete un poquito que ahí vamos dando espacio a los que están atrás 91 pasó en calle la escuela 91 de paso de aire también tenemos más gente por acá brigadas civiles brigadas civiles brigadas civiles también ¿usted? de Sausal la escuela número 25 de Sausal ¿le gustó? ¿se vería el Maticumbia? sí ¿lo pasaron bien? sí ¿fueron bien entendidos? sí la lucia estaba muy estérica sí ¿está muy loca? no 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 bueno ¿usted qué representa? Scolson 79 de Masoyer muy obrigado por la herba y el pi agradezco con mucho por el cielo muy bien este niño le pregunto si tomó mate porque se agradeció la herba se lleva unos 10 paquetes ¿cuántos paquetes lleva para tu casa? un paquete solo ¿solo uno? pero con la propaganda que le hiciste tiene que llevar un fardo entero bastante bueno está entonces tenemos más gente por acá 76 en Cerroler casi que olvidé 76 en Cerroler el fuerte aplauso tenemos contigo de nejo ¿no? venga 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 va para adelante que lo vean pero venga va para adelante que lo vean venga 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 ché a ustedes que representan pero no me toquen mucho que son peligrosos me gusta que te toquen un poquito usted sabe que representamos a la escuela 3 quiero felicitarlo por haber hecho este mate cumbia una verdadera integración entre las escuelas rurales y la escuela de la ciudad que esto se repita y que este podamos convivir muchos años más muy bien fuerte el aplauso sobre la escuela número 3 también sin olvidarme felicitar los 10 años del amigo Danilo con su agro veterinaria centro en la cual después paso por el cierre a la largo y debo ya vienen llegando también al predio sonido profesional les pido que abran nuevamente cancha que viene el sonido bueno saludamos acá acá me faltó varios usted quien le presenta la chuca ah bueno estaba con fogón si señor muy bien brigada civil ya estuvieron ya usted quien le presenta tenemos el jurado voy a presentarles el jurado también les pido si pueden pasar un poquito adelante para ver las caras tenemos al señor Quintana fuerte el aplauso para él también tenemos es alto este hombre no Quintana como está el clima ahí arriba tenemos también al profesor Lucho bueno buenas noches muchas gracias por la presencia de ustedes muy bien tenemos al amigo Rodríguez el aplauso tiene un club de falso debajo eh está bien en la foto alumno de base ayer dicen que la nota de ustedes ahora para atrás bueno muy bien así estamos con todos ustedes y como les está gustando la fiesta les está gustando vivir estos 10 años de agroventeraria centro la cuarta edición del Maticumbia junto a explosión tropical nosotros queremos llamar a una persona que tiene mucho pero mucho que ver con esta fiesta gracias a él hemos podido traer muchos grupos importantes de nuestro país y a todos los grupos poder estar brindando buenos premios porque él siempre se interesa mucho por esas cosas ayer también con el baile a beneficio de la ambulancia a veces nosotros todos porque me incluyo en ellos decimos decimos que falta que hace más atención en la salud de Tranquera que falta que hace una ambulancia porque con unas horas a veces cuando está para Rivera con algún paciente y se enferma otro se puede morir mientras vuelve a la ambulancia no porque los muchachos demoren ni por nada es por el tiempo entonces a veces nosotros criticamos y a veces también no apoyamos servimos para criticar pero no para apoyar entonces Danilo Alves tuvo la iniciativa de poder contratar orquesta para el día de ayer con todos los gastos por cuenta de él para que así toda la ciudad de Tranqueras pudiera estar presente en el baile que fue ayer en el club atlético Tranqueras para poder juntar y recaudar fondos para traer otra ambulancia para Tranqueras y yo les voy a decir así clarito cortito y al pie Tranqueras de ayer no respondió en el baile pero nosotros hoy nos levantamos y seguimos haciendo mate y cumbia porque la fiesta estaba toda preparada pero yo le voy a pedir el fuerte aplauso a Danilo Alves por esa iniciativa con los 10 años de la Veteraria Centro desearle un feliz cumpleaños a la Veteraria Centro y que se repita por muchos años más Danilo bien buenas noches a todos espero la están pasando muy bien creo que con el amigo Marcelo hemos o estamos cumpliendo con nuestro objetivo que en el día de hoy era promocionar incentivar todo lo que la unión la familia escolar a la vez que las propias escuelas pudieran recaudar algo de fondo creo por lo que hemos hablado con la gente hemos notado satisfacciones y nosotros nos sentimos más satisfechas aún inclusive nos cuesta creer como las escuelas rurales que han venido 30, 40, 50 kilómetros y en un día armaron un fogón y lo han hecho de maravilla para lucir o sea que no es más que un agradecimiento a todos los fogones a todos ustedes a todo el público a toda esa gente que de una manera u otra está apoyando la fiesta como la junta local la policía el Rotary Club que nos ha restado el escenario y un montón de gente que sé que me voy a olvidar pero a todos ellos muchas gracias para aclararles un poquito tratamos de hacer en el tema de lo que es el concurso de fogones lo más neutral posible por tal motivo nominamos al amigo Cacho Quintana como jurado tanto de la veterinaria como del programa Maticumbia al profesor Lucho Nereiter por la comisión de cultura un profesor de historia muy conocedor de los temas y a Leonardo Rodríguez otro profesor y ya ha sido jurado en otros concursos así que ya procediendo a lo que es la premiación y esperando también que las escuelas sepan comprender que esta es la primera vez que realizamos habrán mil defectos pero estamos abiertos a todas las sugerencias para que el año que viene de repente podamos repitar y repetirlo bien vamos a empezar a llamar a ver Sandra colaboradora voy a pasar a toda la gente debemos de felicitar a todas las escuelas en su participación en estos fogones sobre todo a los niños que vinieron desde sus escuelas rurales con su comisión fomento con sus maestras prácticamente son un verdadero vivero de enseñanza de nuestra tradición en cada uno de sus fogones nosotros encontramos aquel elemento que define nuestra cultura popular gauchesca es así que a todos son prácticamente exponentes de una cultura de una tradición y por ello deben de ser felicitados por el esfuerzo y desde luego existe un ganador no es así pero solamente con participar ya somos ganadores el jurado toma en principio tres elementos fundamentales para definir el primer premio ellos son la originalidad la existencia del material dentro de ese rancho fuera del mismo y la vestimenta es decir la participación popular de nuestro hombre de campo de nuestro folclore popular es así que vimos cosas muy lindas y en definitiva hay tres hay tres exponentes de alto nivel prácticamente se vino a definir el primero y el segundo y el tercer lugar ya con las las relaciones sobre este escenario eso les da prácticamente una una exposición de lo que fue el trabajo del jurado y quiero agradecer a toda esta población que viene a apoyar a estas escuelas y desde luego a la integración escolar como dijo muy bien el maestro Reyes hoy y como dijo Danilo que esto une en la cultura popular muchas gracias vamos a entregarle a todas las escuelas una mención especial para que se lleven un recordito de lo que fue la fiesta en el día de hoy así que vamos a empezar por las menciones permiso también cabe destacar que hoy no presentamos a la escuela 124 pero ya está acá a representar la escuela 124 su nombre Daniela Urruti Daniela Urruti está representando a la escuela 124 que era una de las escuelas que nos faltaba ahora ya están con nosotros están todas las escuelas presentes adelante Danilo llamamos por mención especial a la escuela número 92 Los Paisanitos llamamos a un representante de la escuela número 3 Fogón Patria Vieja a un representante de la escuela número 21 a un representante del jardín 138 Los Gauchitos a un representante de la escuela número 124 a ver la hinchada no hay hinchada no hay esplazos a un representante de la escuela número 79 mi escuela más allá Fogón los Fronterizo aclaramos que tiene una mención especial destacada caracterización así lo puso el jurado llamamos a un representante de la escuela número 25 Fogón Cobrinche Cazador también tiene una mención especial destaque en vestimenta y se viene rimando escuela 97 Fogón Alegría tiene otra mención especial originalidad Escuela número 97 Brigada Civil ahora le vamos a pasar al jurado para que haga entrega de los primeros premios bueno a la parte más esperada los primeros premios tercer premio escuela número 97 de Brigada Civil a ver abrigo no no acá escuela número 97 Brigada Civil un tercer premio consistente en una pelota felicitaciones por la exposición sobre todo en lo que tiene que ver con la implementación la mayor presentación en lo que tiene que ver con eh toda la parte de material expuesto por la escuela número 97 pasamos al segundo premio llamamos a un integrante de la escuela Cerro Alegría segundo premio señor Quintana segundo premio consistente en la suma de señora por favor le vamos a obsequiar acá obsequio de agro veterinaria veterinaria centro 500 pesos para su escuela y pasamos al esperado primer premio consistente en mil pesos llamamos a un representante del fogón del fogón el paso paso del gaire felicitaciones por ese primer premio debemos acotar que obtuvo este primer premio por un punto que lo sacó prácticamente en las relaciones el primer premio al señor danilo mil pesos a la escuela y al fogón del paso felicitaciones y el agradecimiento de veterinaria del centro a todos los participantes y vuelvo a repetir felicitaciones a todas las escuelas muchas gracias se ven el aplauso para la gente a todas las escuelas que participaron también a la gente del paso del gaire las felicitaciones más aplausos con la cantidad que hicimos esta noche están aplaudiendo poco allá de aquel lado nos escuchan aplausos vamos arriba esto es el mate y cumbia dijimos que era la fiesta para toda la familia como es el eslogan de nuestro programa un programa para toda la familia explosión tropical así también como lo es mate y cumbia danilo muchísimas gracias solo una cosita marcelo no quería aprovechar para felicitar a marcelo realmente quisiera que todos ustedes supieran marcelo abrió manos de su baile por ejemplo ayer que todos los años marcelo hace el baile del mate y cumbia es a beneficio del mate y cumbia pero este año marcelo abrió mano de su baile para también apoyar a lo que era el apoyo para favorecer a la ambulancia así que marcelo también en todo esto acá digo un aplauso fuerte para marcelo muchas gracias gracias danilo así vamos a continuar con el bate y cumbia en esta noche de domingo 31 de julio una noche para quedar en historia una noche para continuar felicitando y saludando con un feliz cumpleaños a jorge ortega a irés lechini por su programa hablando de todo un poco los voy a invitar a ellos si andan por allí y pueden llegar al escenario les quedo agradecidos a irés lechini a jorge ortega que quiero darles un abrazo de parte mía de parte de danilo de agroventeraria centro